Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Identity, el día de hoy, hoy vamos a estar jugando con la Sword Weaver porque ya tengo rato que no usaba a mi Tinaquito, entonces, ahorita traemos el Tinacote más bien porque esta skin la usé porque sé que a varios les gusta este diseño de skin y pues la verdad es que no es mi favorito, pero necesito, está curiosita, o sea, tiene buenos detalles, buenas cosas se ve de cierta forma pues bien, pero es que siento que tapa un montón, me gusta mucho la Sword Weaver pero el problema con ella es que luego hay skins que siento que tapan mucho, no sé si me dé a entender en qué sentido o qué forma, pero pues siento que bloquean mucho la mi... ¡Ah! ¡Ah! Aquí está esta cosa, y entonces pues esto siento que tapa mucho con las flores y esas cosas me concentro más en estar viendo el Tinacito que estar viendo, que estar viendo la partida porque luego como que me llama la atención y me hipnotiza con tu sensualidad y pues sí, aquí le pego, ¿no? Es en serio, no le pego a tapa, pero sí, es más rápida la cabeza de zanahoria que yo, no manches, ya, ahora sí, ya, ya, aún sí, ya, se tardó que mucho, ya y pensar que yo antes me creía mucho porque yo yo tenía Futaba desde que salió la primera parte y no se veía casi, ¿sabes? Ni mucho, ni mucho, ni mucho skin tienes pero ahora ya todos la tienen ajá no, es la verdad, Futaba está muy bonita, creo que es de las mejores skins del crossover sin evolucionar está muy, muy, muy bonita, así que pues nada, si todos me gustan mucho o sea, por ejemplo, yo sí tuve suerte con algunas pero a mí no, a mí yo sí soy sincero yo no voy a estar diciendo, ay sí, a mí me encantan todas las skins nada más por quedar bien con mis suscriptores la verdad es que a mí yo he dicho que se me hacen unas skins muy feas, la verdad, sin evolucionar igual evolucionadas hay unas que se ven bien, me pero, pues, entre ellas está la de tómala, pues, ya que estás aquí, gracias gracias por quitarme la animación te quiero mucho, chistela, yo sabía que tú y yo íbamos a ser amigos por siempre bueno, la voy a llevar para abajo ay, ya me la he soltado y yo ni, ni cuenta me dio un sitio no, y encima fue la coordinadora no manches hijo de... oh, que la... no, 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 esta no se me va ay, Dios, auxilio sí, sí, se me va y yo, sí, sí, se me va ya, ahí está pues ni modo se me escapó la otra pero ahorita tenemos que meter esta azotanoncita esta sí la metemos a azotanoncita y, pues, nada, entonces les digo que... que, pues, sí, este... una de ellas, pues, es la... ¿cómo se llama? la dancer, a mí, a mí la dancer de colegio se me hace súper fea o sea, para quién le gusta y todo cuando está evolucionada es hermosa, ¿verdad? se ve muy bonita y... se ve súper hot, súper texas, súper empoderada pero femenina y todo pero cuando es así, no, a mí no me gusta y la del forward, más o menos, tampoco cuando está tan bien transformado siento que se ve así como bien chico rudo, ¿no? acá pero, si no igual, ya, si te gusta el personaje pues, está bien, ansitos ¡ah, fumaquita! pero, en cambio, Futaba se me hace tan bonita así, sin... sin... sin hacerle nada porque se me hace muy, muy bonita pues, faltan tres máquinas también la que se me hace muy bonita la de la jardinera también se me hace muy bonita así, este... ándele ¿cómo se llama? pues, yo creo que sí alcanzamos, ¿no? a subirle otra vez y a tirarlo ya aprovechando que estamos aquí esa se me hace muy bonita la de la jardinera así como muy coquetona como muy acá y, pues, las ese me encanta la del acróbat y la del film así que tampoco está nada mal así siendo de colegio ahí está listo y ahora sí vamos bueno, la chistera ya se murió pero, este... le pegamos... no le dé esta por favor eso, mi chiquilla sabía que no me iba a... a fallar no lo alcanzo es que no tengo ya ya no tengo casi me jugo a guardar tantito espérense espérense ahora sí la vamos a dejar en esta parte y ya se muere no, todavía no se muere maldita sea supongo que el acróbat va a ir a que lo curen yo quiero creer o quiero pensar que va a ir a que lo curen entonces se va a dirigir hacia... mira, ya está ya está, ya está lo están curando entonces a ver, déjenme ver porque entonces quiere decir que que por ahí están los chiques ¿no? ay, mecánica ya muérete por favor ya muérete por favor aquí está aquí está ¿qué? era el calvo no era la coordinadora pero si yo había punido una coordinadora que la he doletido tengo la pata chueca pero bueno la coordinación no sé dónde haya quedado al final de cuentas no sé si vaya a venir a rescatar pero yo creo que no yo creo que se va a ir a a la... al dugio no, digo a la trampilla perdón es que son ranks y ya ves que entran luego ya cuando quedan dos ya luego no se ayudan porque pues los puntitos cuesta mucho la verdad es que sí quiero el accesorio ese que te hace un hielo y que te va rodando me gusta mucho como se ve la verdad ya le hace falta un cambio de cargada a la Solweaver algo un efecto así hermoso precioso que se vea súper bonito y que se pueda combinar con sus accesorios acá no necesito no llego no llego voy a intentar llegar pero no llego no llego lo sé sé que está por aquí te estoy oliendo nooo se me fue al final agordionesitos ya están haciendo la partida ya nos ha tocado el pueblo el pueblo a tiempo como misteriosa ¿no? el pueblo ya te vi pero le voy a aplicar la de tetapo jaja corre si es que puedes esperantito pero el tinaco no te dejará ir ahora sí vengas vamos soy una cazuela de hecho ¿no? con florecitas bien quemadas algo así estoy chisnando rositas en mi cazuelita pero bueno le aplicamos la de bodyblock pero bodyblock del junte es que lo que tiene ser weaver es que si te apachurra en un lugar no ahí te quedas bien apachurrado entonces ¿qué? lo tiramos muy rápido ¿qué persona creen que vengan a rescatarlo? es que ese bebé por ahí no ¿quién viene? viene otra la jucada pero esta viene con el diseño de power ranger entonces no sé ya será que rescata porque es la que anda más cerca aunque está usando su cargo de hecho está usando su cargo oye oye exigir ni le atiné máxima concentración yo no sé no le voy a atinar van a ver le van a hacer bodyblock ni al bodyblock ni a una ni a otra por pensarle mil años ay pero ahí estás ahí estás y hasta vino todo el team esos son teams esos son teams que se vienen a ayudar todo el kilo de personas aquí hechos bola ¿no? no tú fallale júlgale feo ojalá enseñales que tú eres noven rank porque así es tú enseñales que tú no sabes jugar que tú nada más sabes venir estorbar y perder puntos todo el tiempo bueno ya queda fuera el explorer y ahora vámonos yo creo que este es que pienso que la mecánica está ahí en el barco pero no sé si está allá porque tenía el muñequillo ¿no? entonces no sé si es el muñeco o qué así que vamos a ver este de aquí allá está lo que es la enchantress pues no es la esta pero otro chiquillo fiofoso ese ven ya lo va a sacar pues ya le voy a pegar porque me aburre estar esperando tanto igual yo creo que si lo hacemos bien aquí podemos ponerte la araña así gracias por trabarte botón be like a ver entonces este pues nada tiramos esto a veces pienso como que la animación es súper rápida cuando hace eso cuando va en modo veloz este así ultrasonic pero la verdad es que siento que es lo mismo siento que no cambia nada oh que la fregada a ver a qué hora sé a ver a qué hora chiquis a ver si así el mocoso se quita de en medio no no se quitó anda no sé qué yo creo que no lo voy a pegar porque ahorita ya me dio cosita el niño entonces no sé a ver será que no vamos a regresar pues yo creo que si le atino aquí mira la escupita y le pegamos pues yo creo que la tiramos rápido ahorita eso quiero creer y en mi mente así va a pasar así que nadie me mate mi ilusión por favor no sean así porque si hubiera hecho lo más pro player posible tomen nota es que le hubiera dado otro escupitazo porque lleva muy lenta y con el escupitazo ya nada más le pegabas así que eso es lo que tienen que hacer no pegarle quitarle la de esta y luego para que otra vez batallen mil años como yo y pues bueno no hagan eso banda no hagan eso porque miren aquí se aprende de los errores y yo soy el ejemplo ya no muérete bueno ya callancito si me voy a llevar ahora sí a la periodista y pues nada me llevo a la periodista y la mecánica y la hechicera van a quedar ahí no sé no sé de dónde voy a sacar fuerza leona fuerza fuerza tinaco fuerza fuerza tinaco voy a ver si le puedo dar los escupitajos para hacer la lenta en caso de que activen la máquina es que yo creo que ya tiene la máquina gente estos me van a dar duro contra el muro y no de la forma más deseada posible sino de la indeseada así que me está doliendo el cuerpo a su máquina le pegará que no era supongo que debe haberle pegado a la otra para que la otra se pueda alentar no 11 no no asistos ya déjenme un comentario acá abajo por la F de esta partida que voy a asistir aquí lo que callamos las Orweavers ya yo iba a sacar al chiquillo piojo otra vez ahora adiós nos llevamos esta y pues nada matamos a la Botarga de una vez ya que está aquí para que nos diga dónde está la otra va por allá entonces apenas va llegando supongo que la enchantress está abriendo y por eso va para allá la otra corre y corre y para lograr el empate pues obviamente así que vamos a ver voy a tratar de juntar la la telaraña que sea posible yo creo que si llego tengo el bling también podemos hacer algo divertido exuberante tú dices papi entonces ay perdón no la vi es que perdón estaba empollando una estaba empollando una puta órale yo siempre tengo un plan B ahora sí le ponemos la telaraña y a ver macaquito sal de ahí espérense voy a fingir como que estoy siguiendo a la puta espérense ay dios ándele para que se le quite para que se le quite tómala ya tenía planeado hacer esto ya tenía planeado ya estaba en mi mente perverta y malvada pero bueno creo que aquí ya la tiro creo que sí la tiro fácil espérense le voy a echar una escopita a Joaquín donde le corra hemos remontado al final porque el optimismo siempre nos lleva a la victoria así que no olvides dejar tu like compartir si te gusta el contenido de mi canal y nos vemos en un próximo video cuídense cuídense mucho y pues no te vas a ir amiga porque yo también ocupo los puntos de rank así que te voy a hacer huevo para que se te quite y la que huevie ¿no? así que cuídense mucho y mando un abrazo que tengan un buen día bye bye